¿Cómo estás hoy? ¿Cómo andás? ¿Qué dices? Buen día, chico, maldito. Hola, hola. ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo están? Bien. Hoy trajimos de todo un poco a dos para... Y tiene que ver con las vacaciones de invierno de los chicos. Ah, muy bien. Con algo sano, con un homenaje. Me ha gustado. Un poquito de todo. Comenzamos con los libros para el chico. Mirá qué maravilla este libro. Sobre Frozen. ¿Quién aparece? Se viene. Ahí está. Se viene la dos, Alberto. Se viene la dos. Por eso mismo lo traje. Acá está Elsa. Acá está acostumbrado a congelar gente, Alberto. Por eso lo traje. Un libro para chicos que, como ven, las figuras, 10 figuras, viene acá por ubicarlas. Pero además viene con un aparatito de succión para que usted lo pueda ir pegando en las ventanas para que el chico vaya jugando. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Para jugar, leer, el libro de Frozen que acaba de salir. Sí, guárdelo por acá porque ya me lo van a pedir a mí si se quiera. Sí, ya estoy viendo. Este libro, qué fabuloso. Son aproximadamente ocho cuentos. La Cenicienta, el libro de la selva, la bella durmiente. ¿En cuánto? En una sola hoja. Ay, qué bueno que está. Con la ilustración en una sola hoja para que a los chicos más chicos no se les haga tedioso, ¿no? Así van los cuentos. Arriba tiene la uña, digamos. El caso de la bella durmiente, este que estamos viendo justo ahora. Sueños para los más chicos. No hay sueños mágicos y dulces. Sueños y cuentos. Bueno, vamos a traer este libro. Yo lo vi muy entusiasmado, el libro bilingüe. Ahora, cuando uno toma el libro, se da cuenta. Son detalles, detalles que a usted le puede interesar o no, pero yo se los cuento. Las puntas están redondeadas. ¿Qué quiere decir? Es para que el chico no se lo meta en la boca y se dañe. Las hojas son de cartón grueso. Es decir, para que no se rompan. Una sola imagen con letras. ¿Qué quiere decir? Es para el chico de dos años, tres años, no más. Pero es bilingüe y vienen palabras en inglés que el chico no las va a decir en castellano ni hasta los cinco años. Y se lo trae en inglés. Esas cosas tienen que ver cuando va a comprar ciertos libros. Uno le dice almohadón, no le dice cojín, alcanzame el cojín. O te revuelve el cojín por la cabeza. Es la almohada y el almohadón. Esas son las cosas que la gente cuando compra el libro para chicos tiene que ir viendo para no caer. Muy bien. Traje este libro que es uno de los libros que recomendamos, doctor, en su momento y a mí me encanta. El libro de frascos y conservas de Dolly Rigoyen. Maravilloso. Qué lindo. Chutney. No, chado. Pero mirá. Qué bueno. Dulce de frambuesa. Mirá, mirá lo que es esto. Un pan casero, Alberto. Daniel. Un pan casero. En ese orden, Dani. Caca, todo el tiempo. Durános al natural. ¿Eh? Mirá. Mirá, miren ese zapallo lo que es. Una maravilla. Dulce, mermeladas. ¿Qué bueno? Y salsas. Concer. Cabecha, absolutamente todos con el libro de Dolly Rigoyen. Frascos, dulces y conservas. Qué rico. Recomendado. Y chispas. Javier Boer, mi amigo, me ha mandado el libro. Sabores de la escondida. Es un profesor universitario que además le gusta mucho con pasión la cocina. Sacó este libro de la escondida y el lugar donde va con su familia a pasar. Y dice, ah, pero seguramente son esas recetas de faizán, de liebre, de cosas raras. No, no, no. Guiso, carne al horno. Pollo. Pollo al disco. Mirá, la receta. La receta que nosotros... Mirá, esa es la politana. Exactamente. Viene con las recetas, el preparado y el paso a paso. Libro interesantísimo, se lo recomiendo. Bien. Javier Boer, sabores de la escondida. Muy rico. Pasemos a otro libro que traje. Super hierbas. ¿Qué trae? Todos los tipos de hierbas. Está muy interesante, me parece. ¿Para qué? Trae las hierbas, la albahaca, diferentes hierbas que sirven para qué? Para mejorar la salud, para bajar la tensión. Ese va. Para la fiebre, todo eso. Es novedad. Raquel Landon, Super hierbas. Es un libro que está ahora en las librerías de Córdoba. Aprovechelo, si le gusta, me acuerdo al doctor Motura, ¿se acuerda? Sí, pero acá nosotros tenemos en Trasierras. A los que ven toda la guerra. Exactamente. Así que, bueno, como guía, tómelo como guía. Doña Covita tiene. Hoy se cumplen 12 años de la muerte del querido amigo Roberto Fontanarosa, quien puede conocer. Le traigo tres libros nomás. Buggy el Aceitoso, una de sus series de libros cómics espectaculares. Un violento buggy. Era un mercenario, ¿no? Los libros que viene de la pareja, los abogados, los médicos, las frases de Roberto Fontanarosa. Y por último, una de sus novelas. Roberto Fontanarosa, la mesa de los galanes y otros cuentos. Cuando usted va al Bar del Cairo, en Rosario, se va a encontrar justamente con la mesa de los galanes en el centro del Bar del Cairo. Lo va a seguir viendo. Por ejemplo, un homenaje, si le digo qué me gustó más de Fontanarosa, el Área 18, por ejemplo. Un libro de fútbol que arman todos delincuentes, pero que dan mucha plata para ir a jugar al centro de un volcán, que no está en erupción, con un equipo africano que lleva algo así como 30 años sin perder ningún partido. Así es. Y estos delincuentes van todos allá a jugar. ¿Y cómo entienden a la que se ve? Área 18, mi recomendado de Fontanarosa. Y por último, Marco Novaro. Un libro que habla de las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en la Argentina. ¿Cómo llegan? ¿Quiénes son los arrepentidos? Ahora, ve con todo este tema político que hay. El lavallato, todo lo que sucede en la Argentina. Los Panama Papers. Todo eso aparece en este libro de Marco Novaro, Dinero y Poder. También es novedad y también está en toda la librería de Córdoba, doctor. Muy bien, muchas gracias. Y acá se he separado para vos, Daniel, que estás muy preocupado. El libro de superhierbas. Para que te hagas para el cuero cabelludo, Daniel. Ajá. Aceite de ortiga para problemas de cuero cabelludo. Una taza de hojas de ortiga troceadas y 50 mililitros de aceite de oliva. Y tú tenés que pasar por acá. La ortiga se usaba también en una época para otros problemas. Sí, Daniel, pero en este caso se los estoy recomendando para el consejo. Gracias, Albertito. Por favor, amable. Buena semana para todos. Bueno, continuamos en el...